Hola, buenos días. Hemos tenido una mañana un poco complicada, parece, yo tuve complicada. Primero no me ponía, o sea, empezaba todo la transmisión, pero cuando ponía emitida en directo, no transmitía, como que quedaba pausado, tildado. Después intenté otra vez, hola Lorena, y empezó una parte que con Karen estuve un rato contactada, pero después se interrumpía, así que no sé si será algo de internet o qué. Bueno, yo había hecho un pequeño, empiezo así, voy retomando el tema de hoy. Sí, esa también la podemos hacer, lo que pasa es que esa dura no nos podemos pasar de los 40 minutos, pero en otro momento la vamos a hacer. Porque si no, después hay que pagar, no sé cómo es. Si podemos usar lo que a ustedes les parezca, después vamos a probar alguna materia que sea de una hora. Vamos a ver, si ahora estamos en vivo. Bueno, vamos a comentar, les voy a comentar un poco la clase de hoy. La idea era, es, porque estamos a tiempo, de poder ver los modelos que hay. No sé, no sé si queda grabada, ahí no sé. Por ahí se puede hacer para hacer algún intercambio en algún momento. No, yo de tecnología mucho no sé. Así que no, después podemos probar también. O sea, podemos hacer una prueba a lo mejor para intercambiar algunas preguntas que yo les dé y ustedes me quieren contestar. Bueno, vamos un poco a la clase de hoy. Acá el tema era los modelos que hay en psicopatología. Antes de comenzar con los modelos, en este texto nos van a hablar de criterios. Es decir que criterio es una, es algo acotado, nos permite delimitar el objeto que vamos a estudiar para poder comprenderlo y explicarlo. Bueno, entonces, el texto se llama, ahí te digo, modelos y criterios psicopatológicos. A ver, acá lo tengo. El texto se llama conceptos y modelos en psicopatología. Hay una introducción a precisiones conceptuales, por qué conviven en psicopatología tantos modelos distintos. Entonces, conceptos y modelos en psicopatología. ¿Tienen uno un qué? Hola, Tatiana. Bueno, si no, por las dudas yo después se los reenvío el texto, si no lo llegan a tener en mano. ¿No está en el campus? Bueno, se los mando por el foro. Dentro de un ratito se los adjunto. Y si no llega, si no llega a entrar porque es muy pesado, se los mando al mail. Bueno, acá lo que vamos a ver, porque un solo anexo, bueno, listo. Yo se los, después cuando termine, hoy a la tarde se los mando entonces. Pensé que ya lo tenía. Bueno, este que habla de los modelos en psicopatología, comienza hablando de los criterios. Acá, bien, no, ese ya lo vimos. Entonces, no, este texto no lo tiene. Bueno, les voy a pasar este y les voy a pasar también el, que lo tengo digitalizado, psiquiatría operativa de Zoyfer, tomo dos, que también lo vamos a ver. Le paso lo de normalidad y anormalidad también. Hoy a la tarde se los mando. Cuando hablamos de criterio... Ah, el Zoyfer está, bien. Criterio habla. Hablamos de un criterio estadístico. Entonces, se va a decir que cuando la psiquiatría y la psicología se homologan a las ciencias naturales, ¿no? Se recurre a la cuantificación de datos, a la cuantificación de los datos a través de la estadística. Entonces, si tenemos en cuenta el criterio estadístico, es decir, vamos a considerar cuántas veces se repite tantos síntomas en tantos pacientes y en determinada edad. Este criterio estadístico, podemos decir que fue, es positivo porque ayudó a organizar todos los datos de psicopatología y en función de este criterio estadístico, se fue armando lo que se llama el Manual de Diagnósticos y Tratamiento de Trastornos Mentales, que es el DCM-5. Que ese también se los voy a mandar, los tengo en un archivo, que también lo vamos a ver. Entonces, se los voy a mandar, a lo mejor paso, se los mando a un mail y entre ustedes se lo van a socializar. Entonces, este criterio estadístico, dijimos, es positivo en el hecho de que nos aporta datos, pero no para realizar un tratamiento. Entonces, acá, para el criterio estadístico sería que la diferencia entre lo normal y lo patológico es cuantitativa. Pasamos al otro criterio, el criterio social, social e interpersonal. En este criterio social e interpersonal, acá hay un autor, Sullivan, que va a decir que las psicopatologías es una cuestión de normativa social o de consenso social. Es decir, aquello que se aparta de lo esperado, pasa a ser psicopatológico. A ver, acá solamente toman ese aspecto. Pero, entonces, tendríamos que considerar como la psicopatología es la adaptación al comportamiento esperable. Aquel que no se adapta sería lo anormal. El otro criterio que aparece es el criterio subjetivo e intracítico. Este criterio va a tener como punto de referencia lo que el sujeto siente, lo va a poder experimentar. O sea, si siente sufrimiento, si es infeliz, si tiene dificultades para tomar una decisión. Pero recae solamente en lo que el sujeto puede expresar. Es decir, sería solamente todo lo consciente. Te queda delimitado a lo que puede decir. Y no todos pueden poner en palabras lo que sienten. O sea, esa sería cómo está tomado este criterio desde la psicopatología. El criterio biológico, este biológico sería un poco lo que estuvimos viendo en breve historia de la psiquiatría, de la psicopatología, del modelo médico. Es decir, que acá son muchas las disciplinas que apuntan a explicar lo psicopatológico desde lo biológico. Nos referimos a la genética, la neurología, buscan darle una respuesta a esta enfermedad mental que desde este punto de vista tienden a analogarla con una enfermedad orgánica. Entonces, para la psicopatología, este sustento biológico es que siempre hay un motivo, ya sea orgánico, ya sea un tipo de enfermedad que va a producir estas anormalidades. Entonces, acá, volviendo a lo que habíamos visto, enfermedad mental es igual a enfermedad orgánica. Entonces, estos criterios que estuvimos nombrando, todos son necesarios, pero no nos tenemos que caer en uno solo. Entonces, siempre hay que buscarle cuál es el aspecto más significativo de cada uno de ellos para poder arribar a un tipo de diagnóstico. Entonces, acá tendríamos un poco marcado los criterios que se van a usar para los modelos de psicopatología. Y ahora vamos a pasar al modelo biológico. El modelo biológico está relacionado con lo que hablamos del criterio biológico. Enfermedad mental es una enfermedad orgánica. Entonces, ¿cómo el tratamiento desde el modelo biológico es corregir esas anormalidades orgánicas a partir de una medicación? En el siglo XX, este modelo biológico se mantiene actualizado. ¿Por qué? Porque sí, es real. Mucha medicación o drogas psicotrópicas, como dice el texto, va a mostrar eficacia en distintos trastornos mentales. Pero no en todos. Entonces, vamos a ver cuáles son, digamos, al no poder, habíamos dicho, en un Alzheimer hay una base biológica. Habíamos hablado de la parálisis progresiva de Boyle, también había una base orgánica. Pero en una depresión, en un trastorno bipolar, no aparece en forma manifiesta una patología orgánica de base. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las bases biológicas de la conducta anormal para este modelo biológico. Nos va a decir que se presupone que la alteración del cerebro es la causa principal, de la conducta anormal. Conducta anormal o de la anormalidad mental, nos va a decir. Entonces, los trastornos mentales van a estar asociados, van a estar relacionados con alteraciones celulares del cerebro. Digamos, no nos vamos a quedar solamente con que haya alguna alteración de los lóbulos, sino ya hablamos de a nivel celular, a nivel químico también. Digamos, entonces, por eso decimos, puede ser orgánico, puede ser bioquímico. Y estas alteraciones también pueden ser genéticas, metabólicas, infecciosas, alérgicas, tumorales, cardiovasculares. Ya siempre está puesta la mirada de este modelo biológico en lo orgánico. Después, vamos a ver, dentro de estas bases biológicas, vamos a tener que, nos van a dar algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, algunas enfermedades, como les dije, el Alzheimer tiene una base orgánica. Pero, hay trastornos mentales funcionales, que son patrones de conductas anormales, que no tienen una alteración orgánica, como un trastorno de ansiedad, la depresión, y acá habla también de la esquizofrenia. Pero, ¿qué pasa? No tienen una base, no nos va a hacer un electroencefalograma o un estudio, pero sí la medicación que vos das con una depresión, va a tener efectos sobre el comportamiento de ese sujeto en su vida actual. Entonces, que esa medicación tenga efectos, acá nos va a hablar en la actividad de los diversos neurotransmisores, lo podemos asociar con trastornos mentales. Por ejemplo, habrán escuchado cuando alguna persona tiene un estado depresivo muy marcado, desde la psicología decimos, tiene que hacer una consulta al psiquiatra, ¿por qué? Porque con un tratamiento terapéutico psicológico no alcanza, porque hay que darle algún tipo de medicación para que controle un poco la ansiedad. Entonces, decimos que la medicación es necesaria, pero con una medicación sola no te vas a curar, necesitas también alternar con un tratamiento terapéutico para poder poner en palabras la historia particular de ese sujeto. Pero sí necesito la medicación, porque si tiene un intento de suicidio y no, digamos, el grado de ansiedad es tan alto que no le permite poder hablar o poder contactarse con el criterio de realidad, no puede realizar un tratamiento. Entonces, sí es positivo en casos de este tipo de trastorno, de depresión, pero siempre tiene que ir acompañado. Por eso, cuando hablamos de los criterios, no tenemos que hablar de todos por separado, sino que tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó con la evaluación de este modelo biológico. Entonces, acá tenemos que el problema de quedarnos con este único moderno sería hacer un reduccionismo. ¿Por qué? Porque nuestra vida mental es una interacción de factores biológicos y no biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Entonces, este sería un ítem. Otro ítem sería la validez explicativa de su teoría. ¿Qué quiere decir? Que si nos quedamos con el modelo biológico es incompleto, por lo que le acababa de explicar hace un momento. Aparte, también dicen, bueno, que se ha aplicado con, han hecho experiencias con animales, y acá volvemos un poco a, pareciera que si no hago una experimentación no es válida, no es científico. ¿Por qué? Porque predomina el modelo biológico o el modelo médico, utiliza el método de experimentar como método para validar su teoría. Y, bueno, la dificultad está en aplicar esto a la psicopatología porque tratamos con personas. Y otra limitación sería la aceptación rígida de estos postulados acarrea problemas. ¿Cuáles son los problemas que acarrea? Después del reduccionismo dice, validez, o sea, ¿cómo validar las teorías? Acá fíjense, a ver, recurramos un poco a hoy, ¿no? Por ejemplo, vieron con la vacuna esta que están buscando para el coronavirus. ¿Cuál era la crítica que se hacía? Que se habían estado aplicando vacunas, no me acuerdo a qué tipo de animales, o qué. Siempre se busca validar determinadas teorías con determinada medicación en experimentos, y obviamente no lo podemos hacer con personas, lo hacen con animales. Aunque lo del coronavirus creo que se aplicó a determinadas personas, pero que se hace una muestra de la población. Tampoco lo podés validar con una muestra. Entonces acá creo que lo que nos está explicando es que validar el modelo biológico a través de experiencia no alcanza. O sea, eso dice, validez explicativa de sus teorías. Esa validez también me lleva a un reduccionismo. El reduccionismo lo voy a juntar con esta validez explicativa de sus teorías. Lo que estoy nombrando son las limitaciones. Entonces, una limitación sería el reduccionismo, otra limitación sería esta validez explicativa de su teoría, y una tercera limitación sería la aceptación rígida de estos problemas. ¿A qué nos lleva esta aceptación rígida de estos problemas? Por un lado, considerar al individuo o enfermo mental como un ser pasivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando estuvimos leyendo breve historia de la psicología o de la psiquiatría? Que hablábamos, que desde este postulado médico, el enfermo es pasivo y el que tiene el saber es el médico. Hoy por hoy nosotros también nos ponemos en ese lugar. ¿Por qué? Porque el postulado biológico nos lleva a esa teoría. A ver, el médico tiene el saber fantástico, pero uno tiene que aclarar bien todos los síntomas que tiene y todo lo que te pasa. Porque si uno explica un solo síntoma, o uno o dos, el médico por ahí va a tratar de generalizar, como él tiene el saber, te dice que tenés determinada situación y vos pasás a un ser pasivo, tomás la medicación que el médico te da y a veces no te curás con eso solo. Entonces uno lo que tiene que tener en cuenta es qué otros síntomas tiene para no quedar en una actitud pasiva. O sea, tenemos que salir de esa actitud pasiva, obviamente tenemos que seguir yendo al médico, pero explicitar más lo que nos pasa. Porque no nos damos cuenta, quedamos atrapadas en esta limitación. Otra limitación de esta aceptación rígida de los postulados sería que el trastorno mental es una enfermedad, por lo tanto tiene una etiología o causa de tipo orgánico. Pero muchísimos trastornos psicológicos no obedecen las causas orgánicas. Es un poco la síntesis de lo que nombramos antes. Y después otra dificultad, otro problema de este modelo biológico es que los diagnósticos, en base a un síntoma de los criterios diagnósticos, utilizando este manual de diagnóstico y tratamientos de los trastornos mentales, a veces es contraproducente. O sea, acá lo que nos está refiriendo es contraproducente a etiquetar una persona. ¿Por qué? Porque se puede quedar arraigada a esa situación y a lo mejor después no se puede incorporar en el ámbito laboral o familiar. Desde ese punto es contraproducente. Ese sería el modelo biológico. Ahora vamos al modelo conductual. El modelo conductual tiene que ver con lo que nosotros estuvimos viendo en Psicología del Aprendizaje 1, cuando vemos el conductismo, vamos a hacer un breve repaso de cómo surge el conductismo, cómo comenzamos con, cómo Watson, ¿se acuerdan de Watson? Que va a quedar fascinado, de Pavlov. Pavlov, ¿se acuerdan? Que era un fisiólogo donde trabajaba con una actividad sistemática y tenemos el experimento que tenían con los perros que él llamaba las torres del silencio, donde todo comienza porque él tenía a los perros en ese lugar y cuando los perros escuchaban las pisadas de la persona que le iba a dar de comer, comenzaban a salivar antes de comer. Cuando las pisadas no eran de la persona que siempre llevaba la comida, el perro no salivaba. A partir de esa observación es que Pavlov va a empezar a tomar lo del estímulo condicionado. Primero, y él va a hablar, se acuerda del estímulo-respuesta, el estímulo es la comida, la respuesta es la salivación, va a agregar un estímulo condicionado que era la campana, es decir, la campana va junto con la comida, entonces el perro va a salivar. Después va a sacar la comida, que es el estímulo común, va a dejar la campana y el perro va a salivar también con la campana. Y esa va a hablar de una, él le iba a llamar una secreción psíquica, porque no era la comida lo que le generaba esa salivación. ¿Se acuerdan de este Pavlov? Que él hablaba de este condicionamiento, este estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Ahí, Waxon va a quedar fascinado y va a tratar de aplicarlo a otras situaciones. ¿Y se acuerdan que, bueno, qué hace Waxon? Lo aplica a un nene, que no me acuerdo el nombre ahora, donde le hace el experimento de la rata. Entonces el nene no le tenía miedo a la rata, él hace sonar un timbre fuerte, entonces después el nene le tiene miedo a la rata. Lo que pasa es que Pavlov, al trabajar con perros, después habló de la misma manera que podía aprender esa conducta, se podía extenuar, extenuar, sacarla, reducirla. ¿Pero qué pasó? Waxon parece que con ese nene, después el miedo no fue tan fácil de disminuirlo, parece que ese miedo se generalizó a todos los animales. Entonces un poco esa es la historia que vamos a retomar, cómo se toma el conductismo desde para lo psicopatológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a aplicar este aprendizaje, porque además de Waxon, de Pavlov, vamos a ver el condicionamiento operante de Skinner, el que tiene recompensa. Entonces ahí aparece aplicado todos estos aprendizajes a lo psicopatológico. ¿Qué es lo que van a plantear desde este modelo conductual? Que toda conducta no esperada o anormal o las fobias, por ejemplo, que habíamos visto un ejemplo, son aprendidas. Todos aprendidos. O sea, si hay algo psicopatológico, es aprendido. De la misma manera que se aprendió, hay que extinguir esa conducta aprendida. Por eso que también habíamos visto un ejemplo, el año pasado, ¿se acuerdan? De las arañas. Anjel que tenía miedo a las arañas, cuelga las experiencias que se hacían para que se le vaya ese miedo a las arañas. También se puede aplicar el que tenía miedo a tomar un avión. O sea, hay toda una secuencia de actividades para que ese miedo, lo que buscan es que ese miedo se desvanezca. Bien. Entonces, vamos a ver qué dice este modelo conductual. Dice, a principios de los 60, el modelo conductual aparece como nuevo paradigma de la psicología clínica. ¿Cuáles son los dos factores que va a tener en cuenta? Por un lado, va a tener en cuenta la psicología del aprendizaje, que es esto que yo le estoy hablando. Se empieza a hablar de esta psicología del aprendizaje como un condicionamiento operante, lo que vimos de Skinner. Y, por otro lado, toman la psicología del aprendizaje y, por otro lado, la insatisfacción del estatus científico de este modelo médico. O sea, había cuestiones que no cerraban, no era toda una cuestión orgánica. Entonces, este paradigma necesita, pierde valor y empieza a aparecer lo conductual. La evolución histórica de la perspectiva conductual dio a distintas orientaciones y distintos submodelos. Así que no vamos a tener un único modelo. Entonces, cuando hace la crítica a la debilidad de la teoría biomédica, tiene que ver que lo que hoy comentaré en el texto por el medio reiterativo es que si no hay una alteración orgánica en el sistema nervioso, ¿cómo explicamos una enfermedad mental? Y lo que hoy decíamos, que si llegan... ¿Se acuerdan que también vimos que con el ejemplo del Alzheimer, que el Alzheimer tiene un desgaste o un... no sé si es desgaste la palabra, pero hay una alteración neurológica. Entonces, el Alzheimer estaba dentro de lo psicopatológico. Al aparecer esta alteración neurológica, la neurología se queda, toma este tipo de enfermedades. Entonces, ya no pasa a ser de la psiquiatría ni de la psicopatología, pasa a ser de la neurología. Y, pero esto estaría bien. Pero hay otro trastorno que no se puede explicar solamente por lo biológico, sino que lo podemos explicar por lo ambiental, por lo cultural, por lo social, aparecen otros paradigmas. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos principios de la perspectiva conductual. Acá lo que tenemos es la base de este modelo conductual se encuentra en el desarrollo y la aplicación de los principios de aprendizaje llevados a casa en Estados Unidos por Watson, que es lo que yo le dije. Hoy Watson es el padre del conductismo, en el que él va a tomar Watson de otros autores. Entonces, tomamos en cuenta Watson, el condicionamiento de respuestas emocionales, tordain, las conductas instrumentales, y los antecedentes más remotos, nos va a decir el texto, se refieren a Pavlov y otros autores, Becter Rey, cómo estos actores influenciaron en Watson. ¿Cuáles fueron los dos conceptos fundamentales? Uno, metodológico y el objetivismo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que criticaban la introspección como método? Y además usaban el método experimental, o sea, en contra cara a la introspección, el método experimental. Y el otro elemento importante es el condicionamiento. Y en esto nos vamos a parar, en este condicionamiento, cuando hablemos de este modelo conductual. Entonces, vamos a tener las primeras formulaciones sobre la teoría conductual, con respecto a la conducta anormal. se establece en los años 60 con Wolpe. Este autor va a decir que la conducta neurótica, o los miedos, consisten en hábitos desadaptativos, adquiridos mediante el aprendizaje. Y este Wolpe va a ser, va a resumir teorías con respecto a la teoría conductual de las fobias. Que es lo que yo le comentaba, que algo habíamos leído sobre las arañas, me parece. Entonces va a decir que las fobias son respuestas aprendidas. Que los hechos de estímulos fóbicos se desarrollan y se asocian a cosas que en un momento produjeron miedo. Acá teníamos el ejemplo de, podemos hablar de la rata y el bebé. Y la repetición asociada entre esa situación de miedo y los nuevos estímulos, reforzaron la fobia. Entonces, va a haber que trabajar, o sea, en estas pautas te va diciendo que se aprende. Entonces ahora hay que aprenderla. Hay que trabajar con estímulos, con un condicionamiento operante, reforzar estímulos que extingan esta situación. Entonces, acá nos va a decir que, ¿cuáles fueron las características comunes de este método conductual, o de esta teoría, o este modelo conductual? Primero, que la objetividad. Para ellos, ser objetivo es primordial. ¿Cómo logro la objetividad? En la experimentación. Hago la experimentación, lo contrasto, y lo puedo verificar. Va a decir que el médico está centrado en sus propios conocimientos, de un propio saber, y que eso lo van a llamar introspección. Introspección, intuición, especulación, es la crítica que le van a hacer a otros modelos, mientras que ellos mantienen la objetividad. Y otro paso fundamental para el conductismo es este principio de aprendizaje como base teórica. Volvemos a repetir. Esta conducta psicopatológica es hábitos desadaptativos, nada más. Entonces, esos hábitos desadaptativos son síntomas clínicos y ese hábito desadaptativo es una conducta anormal. Entonces el tratamiento tiene que basarse en una terapia conductual. De acá llegamos a la terapia conductual. ¿Para qué una terapia conductual? Para extinguir las conductas indeseables. Hoy, digamos, trabajamos mucho con terapias conductuales. Lo que pasa es que por ahí incorporamos lo cognitivo. Y ese es el otro modelo que vamos a ver. Entonces, rechazan el concepto de enfermedad para los conductistas. No es aplicable a los trastornos de comportamiento. No hay causas subyacentes. Todo es aprendido. Al rechazar el concepto de enfermedad, rechaza los trastornos psicológicos. no existen personas mentalmente enfermas. Entonces, van a proponer, escuchen que esto es interesante, si no hay personas enfermas, va a proponer un diagnóstico funcional de la conducta. Entonces, acá vamos a escuchar o vamos a leer en algunos textos que tiene una conducta disfuncional, tiene una conducta disruptiva. Cuando escuchamos esto estamos refiriendo al modelo conductual. Entonces, para el modelo conductual, si hablamos de lo disfuncional, la diferencia entre la conducta normal y anormal es cuantitativa. fíjense, nos acercamos un poco al criterio estadístico. La anormalidad implica más bien el funcionamiento defectuoso de ciertos rasgos o dimensiones. Entonces, hablamos de disfuncional y hablamos de aprendizaje. Entonces, todo es aprendido, no tiene nada que ver, no tiene, no hablan de enfermedad mental, sino hablamos de un funcionamiento desadaptativo, donde no tiene que ver lo psicológico. ¿Por qué? Porque trabajamos todos con lo que es objetivo. Acá continuamos, acá tenemos con respecto a los factores ambientales. Acá tenemos que considera que la causa de los trastornos comportamentales obedece a factores ambientales que han ido condicionando, escuchen, la usa la palabra condicionando, o sea, es un aprendizaje, lo comportamental es un aprendizaje que se fue dando en la experiencia del individuo. Entonces, sí, incide lo ambiental, pero como que el ambiente enseñó o el sujeto aprendió del ambiente esa conducta desajustada. Y desde la teoría científica, en la teoría conductual, la explicación sobre las causas y el tratamiento de la conducta anormal subvariable hipótesis pueden ser contrastadas empíricamente. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de, si yo aplico determinada acción sobre ese chico para que disminuya la conducta manifiesta, yo lo puedo verificar, puedo comprobar, puedo hacer un cuadro, bueno, qué conducta tú hoy, que yo intervengo de tal manera, hago una corrección de esa conducta, cómo vas disminuyendo y tengo una verificación de la disminución de esa conducta. Obviamente este modelo conductual en algunos aspectos también sirve, pero no tenemos que tomar solamente el objetivo, solamente algo desadaptativo, algo aprendido del medio, que el ambiente incide, sí, pero también tenemos que tomar en cuenta la historia de ese sujeto y el cuerpo de ese sujeto, entonces, bueno, acá porque los modelos aparecen muy contrapuestos. Bien, ¿cuáles son las críticas a esta perspectiva conductual? Por un lado, que únicamente los factores ambientales son responsables de esta conducta anormal, es poco, porque también puede haber rasgos hereditarios, entonces ahí ese sería otro punto a tener en cuenta. otra crítica a esta perspectiva conductual sería que queda por fuera el pensamiento, la experiencia de ese sujeto, la experiencia subjetiva, y que hay un autor que dice Beach, va a decir que si nosotros aplicamos esta secuencia de acciones para mejorar esa conducta desadaptativa, esos cambios conductuales pueden originar cambios cognitivos, entonces esos cambios en ese proceso cognitivo también van a originar cambios conductuales, lo vuelvo a explicar, porque acá estamos llegando al modelo cognitivo, que nos vuelve a decir este Beach, que si yo con las acciones que voy haciendo, por ejemplo, si cae que un nene tiene una crisis de 7 años y yo en vez de retarlo lo abrazo, lo contengo, le pongo el cuerpo, yo ahí estoy poniendo una conducta para disminuir esa manifestación desadaptada que tiene ese chico si lo miro desde este modelo conductual. Ese abrazo que yo le estoy dando, esa intervención, además de ser una intervención externa, puede generar en ese chico un cambio cognitivo, o sea, en la medida que él incorpore a su pensamiento que cuando él se siente mal, angustiado y no se puede controlar, alguien viene y lo abraza, puede ser que esa situación genere un cambio cognitivo y va a modificar un cambio comportamental. Entonces, acá se empiezan a incluir cuestiones que tienen que ver con pensamiento, memoria, atención. Entonces, volvíamos, la crítica era que quedaba por fuera el pensamiento y lo cognitivo, o sea, que de alguna manera se empiezan a incorporar, entonces no nos podemos quedar con un modelo cognitivo, con un modelo conductual solamente. Entonces, la principal fuente de desestabilización del modelo conductual es la necesidad de incluir los procesos cognitivos como elementos esenciales del modelo. Entonces, esta es la crítica al modelo conductual. Actualmente nos va a decir que dentro del modelo conductual hay varias orientaciones. por un lado la clásica o operante acá tiene que ver lo de Skinner solamente la recompensa o el castigo ante una conducta desadaptada puede y después va a aparecer otra conducta la conductual cognitiva que ahí va a aparecer se empieza a tener en cuenta lo cognitivo y una tercera que es lo que se llamó la teoría de aprendizaje social. No sé si se acuerdan que ahí habíamos hablado de Bandura como una teoría de aprendizaje social. Esas serían las tres líneas que aparecen dentro del modelo conductual. ¿Cuál es la tendencia dominante actual? Es el reconocimiento de la revelancia de los procesos cognitivos. Entonces así llegamos a este modelo cognitivo. Vimos el biológico, vemos el modelo conductual y nos quedaría el modelo cognitivo. Este modelo cognitivo lo vamos a ver la próxima clase junto con el concepto de normalidad y anormalidad. Bueno, ¿qué les pareció estos modelos que estamos viendo? ¿Se entendió? A ver, escucho algún comentario, ¿qué les parece? En realidad se relaciona con temas que vimos en psicología del aprendizaje el año pasado. Van bien me siguieron, a ver si puedo leer algún comentario y recuerden que el sábado que viene también tenemos clase, me parece por el cronograma, ¿no? A ver qué puedo leer. bien, bien, ¿Algún otro comentario? La idea es poder ver los distintos modelos que hay y cómo aplicar eso. Exacto, muy bien. Bueno, más tarde les subo el material, no, es otro texto, si no los tienen ya se los subo hoy, se los subo al foro, porque normalidad y normalidad ya nos habla Soifert, pero vamos a tomar otros autores desde lo sociológico, después vamos a ir a los psicodinámicos. bien. Bueno, a las 11 nos volvemos a encontrar por abordaje y seguimos con el tema de lo que habíamos visto de institución organización y vamos a seguir con los grupos. ¿Listo? Bien, dentro de 10 minutos nos volvemos a encontrar. ¿Listo? Bueno, chau, chau. Los voy a subir. Se los voy a subir por el foro. Después se los mando por el foro y si no veo que es muy pesado se los mando al mail, veo. Nos manejamos igual. Listo, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau.